Vale, hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy Vieto y estamos aquí en Elden Ring No me había pasado este juego, no me acordaba, se me había olvidado Completamente, que yo no me había acabado este juego Así que, aos para allá, oye, no he descansado la gracia Uy, el mando, madre mía Me odia Pero tengo que cambiar a la pila Seguramente hoy se la cambia Vale, aos para allá Eh, pues eso, Farum Azula Eh, pensaba me había, osea, pensaba no Osea, sabía que no me había acabado el juego, pero No, no me acordaba de él Farum Azula Eh, ciudad mágica De vacaciones Ah, vale Ah Hostia Es Landsax Ah Es, es la, es la grandota, no La de la lanza, sí Me mata Así que aquí estabas, cabrona No le sale vida, pero No le sale un punto de vida No le sale una barra de vida Hmm De igual, así me la voy a cargar No parece difícil de esquivar Son cadáveres como de De, de bestias, ¿no? De los hombres bestia estos Raros Ya no aparece Así que aparece, sí Hostia, le he, le he dado menos Toma Ah Ah Se obliga la cosa No pudiendo ir, no pudiendo ir en caballo Porque no puedo ir en caballo, ¿verdad? Francamente Lo dudo Va mucho el tornado, ¿eh? No Le meto primero el lunazo ¿De dónde sale? Va desde allá Uh Uh Jolín Mira, dale Le he dado Ah Me ha dado Uh ¿Qué hacemos? ¿Le buscamos el culo o qué? Estar justo delante parece problemático Le intentamos un azul Vamos a intentar un azul Bien, podría hacer Terra mágica En cuanto aparezca No estoy dando, ¿verdad? Bueno, no ha sido una mala Uh, que viene Ah Jolín Bueno, no es imposible del todo Lo del azul puede salir bien si me acerco un poco Y le bajamos bastante Lo que pasa es que terra mágica y azul están muy distantes uno de otro A ver, ¿dónde es? O sea, ¿en qué punto aparece? ¿Qué pasa? Uh, mal Mal Mal, 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 mal ¿Y esto qué tal? No mal del todo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! El fuego, esos fuegos, esos fuegos, esos fuegos Joganazo Dos veces que hago mal el azul Porque me quedo un poco lejos Porque me da miedo el ataque que hace Pero el ataque que hace después no es peligroso, quiero decir Vale, vamos a pasar de Terra Mágica Y vamos a acercarnos un poco más Pero se puede, ¿eh? Podemos funcionar con el espadón de Azula Bien, 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 bien Aguantamos, 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 aguantamos Aguantamos, aguantamos, esquivamos ¡Oh! El rebote Estamos un poco lejos ¡Ay, no! ¡Cura, cura, 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 cura! ¿Eso es fuego? ¿Eso es fuego? ¡Ay, no, es caída, es caída! Vale, vale, vale Sobrevivimos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! En cuanto se gire ¡Ae! A tu casa No vale pa' nada, pero... Pero me carga un dragón Es épico Eso ha sido mi PC No, ¿verdad? Hostia, qué puto miedo, ¿no? Eso Eso es un vecino con un taladro ¡Joder! ¡Qué miedo! Me ha dado de pronto No me ha sido alto Bueno No era Lanzax, ¿eh? Pero era igual Así que... Me siento... Agradecido de haberla matado Porque a Lanzax no la pillé No sé por qué Por algún motivo Dejó de aparecerme cerca ¿Cuánto subía? ¿Qué ha estado a subir nivel ahora? ¡12.000! No, espera Están 120.000 ¡Ah! ¡Hostia, que hay dos! He visto que últimamente En muchas runes que veo De desafíos y retos y tal O de gente que ya se ha pasado el juego mil veces Y se lo está volviendo a pasar y tal Todo el mundo usa el rebanador cariano Tío, está rotísimo Todo el mundo lo dice El rebanador cariano está rotísimo Es el mejor hechizo Con diferencia O sea, sí Está el rayo láser Que guansotea todo Pero Pero hostia Si de verdad es una bulla y tal El rebanador lo usa todo el mundo ¿Aquí habrá algo? ¡Oh! ¡Qué tridimensional es todo esto! Hay muchas que se revientan a sí mismas ¡Ay, no! Estoy vivo Perdón ¡Oh! Perdón 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 ¿Quién queda? Aquel Solo creo que ha vencido el taladro Hola Darum ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, te he mandado al Discord Un mensajito Con un doodle Para la merendola de los valencianos Echale un vistazo a ver si puedes A ver si te viene bien Oh Esfera de minero de umbra piedra Ah, se puede ir por aquí Ah, este será el camino Espera, estoy notando un poco de delay Uy, uy, uy Estoy notando un delay A ver, a ver, a ver Noto como un delay Ahora no miraré Este me ha estado fuera Mira el Discord Nada, nada Míralo cuando puedas En principio Todo el mundo Coincide En una franja Que es el viernes A las 5 El viernes a las 5 En 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 Turia En, o sea En la parada de Trambía de Turia Y nos iremos al Al Juacaloa Que es un sitio guay Que conozco No sé si has estado alguna vez Hacen gofres Y batidos Guays Lo mío Pero creo que sí podría Ole, ole, ole Todos los valencianitos Juntitos Uh Y se vienen Vic Y Daga También, eh Son de Castellón Y no estoy en serio Pero creo que son bien Sí, sí, sí Están buenísimos Se vienen también Vic Y Daga Son de Castellón Y Alicante Y Castellón Respectivamente Pero se Se hacen el apaño Y se vienen O sea que Guapísimo ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Uf! Vale Sí, sí Vic Vic y Daga, eh Que se vienen aquí A A merendar Esto guapo Vale, entonces Esto por aquí Vale, ya lo pillo Entonces hemos ido por aquí ¡Ah! Ah, aquí hay más gente Aquí hay reputos ¡Olé! ¡Olé! Vale, luego estaba Esto a placita Que aquí no hay nada No, aquí no hay nada Ah, hay un ascensor Un atajo El contuberio de la merienda Jejeje ¿Esto es atajo? ¿Esto es otro camino? Esto es otro camino Ojo Hay dos senderos Y por ahí se puede ir No parece, ¿verdad? Hostias Va a venir aquí Alguien desgraciado ¿Verdad? Dragón ¡Ah! No, gracias No, 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 no Ya me he enfrentado A tu hermano Antes Y la verdad Es que no No apetece No ¡Que cunda! Míralo Se va ¿Puede llegar hasta aquí? Ah, desaparece Aquí están los gusarajos Estos ¡Oh! Cuidado que me den muerte Vale, me queda El piso de arriba Este donde me he caído ¡Ole! ¡Qué ganas, eh! De merendar De merendar Los valencianitos En primer lugar Con atención Observa abajo Ah Ah, aquí te enseña esto, ¿no? Que está este Claro, este es este camino Que te dice como Ah, mira, mira Aquí hay algo Y así He rellenado el dúo Y así hace fecha Lo dicho Es la única fecha Que todo el mundo puede Además de ti O sea, que si tú puedes Ya está hecho Si no pudieras Miraríamos a lo mejor Para la semana que viene O hacer dos Quedadas Distintas Eh Claro ¿Y yo por dónde He venido? Por aquí Vale Aunque ya no me valgan Los objetos para nada Y tal Me sigue apeteciendo El rollito De De explorar Ah, que hay uno más cerca Que guay Que guay Que guay Todos de Merendoleta Vale, a ver Hay tres ¿Puedo llevarme A dos a la vez Con el azul? No, porque están Muy lejos Ah, y uno Es uno de estos Con varias Sepulcar grande Bien Vale Vamos a ir Desde el Desde la gracia A los gusanos No, a los gusanos No, aquí no están los gusanos Esto es el otro lado O sea, están los gusanos Por el otro lado Y por aquí está Este, este caminito De aquí Está, este caminito Bueno, no están los gusanos Primero No, no están los gusanos O No, me Ah, que son zombies Que se quedan Que se quedan zombie Oh, oh, cuidado Ah Ay Ahora si entiendo lo mucho voy a hacer siesta Pero como te atreves, es decir, me lo dices aquí en mi streaming Delante Como te atreves Darum Como se atreve usted El hombre de rol con cosas A dormir siesta y nomenclarlo En mi presencia Habrás he visto Tamaña desfachatez Vale, esto lo rompe Vale, uno de estos Mata a uno de estos Joder con el arquerito, tío A ver, voy a cargarme aquel que me cago en la puta Ah No A este no 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 te suscribas a este canal No, a este no Suscríbete a LeviRoll Pero a este no Que este canal no vale para suscribirse No Darum No Ah, muchas gracias Pero es que este A los dos estoy Pero es que este canal no Me refiero yo Juego muy poco Y tampoco O sea, nunca tenemos el suficiente dinero Como para que te venga el pago Pero vamos Que bueno Que gracias Se agradece mucho el gesto Eh Boom Siempre es como No A este canal no Me va a matar, ¿verdad? Ah Ah Ah, vale Aquí es donde Por ahí es por donde aparecí La vez que utilicé un teletransportador Para ir aquí a Faro Mazula Uh Hay algo allí Ah Pero bueno Este no era El que quería Es que no le doy Vale Vale Hay una gracia ahí Hostia Una nueve Oh Bueno De un golpe Porque arriba Aquí arriba Están No muertos Están zombies Pongo sin rápido Creo yo Lo bueno Perder las runas Me da igual Incluso Si son las del dragón Tampoco Tampoco Y luego me quita el sueño Ay Vale, 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 vale Ay, no Bueno ¿Ves? Perder las runas No me Importa En absoluto Mira lo que me he comprado Te compro una hidra Ay, es verde No se ve Me cago en la puta Maldito croma Me he comprado una hidra de juguete O sea, de miniatura La diferencia de miniatura y de juguete Es que los juguetes no están bien vistos Son para niños Las miniaturas No Me gustan mucho los juguetes Las figuritas Y estas cosas Joder, no era difícil No caerse por aquí Pero bueno Me las he agenciado Para Cagarla Hostia Que no le he staggeo Joder Vale Si hombre Ni se te ocurra Ah ¿Es otro? Es otro igual ¿Perdón? ¿Pero ya está inventada? Pero si no tienes ni pulmones ¿Cómo me vas a echar fuego? Eso no tiene ningún sentido ¿Qué inventada tú? Se lo he inventado literal Quiero decir ¡Ah! Me la he ganado La verdad Francamente Me la he ganado Se ha caído ¿O no? Me es que me lo estaba oliendo Digo, verás Digo, verás Me lo merezco Hay que buscar aquí A Fortisax Fortisax ¿Era? El... O Placidusax Placidusax Hay que buscar a Placidusax Y a... Y a los... Bueno, y a los dos... A los dos tontos Lava Y a... Bueno, y a Maliketh Que ya es el... El final boss El problema es ¡Ay! No otra vez Puedo bajar por ahí Y... Puedo bajar por ahí Y seguir tirando rápido O me va a venir Una de las... De las bestias gigantescas estas O que me caigo ¡Ja, ja, ja! Me da la prisa Y claro Pues yo iba a... Hoy quería jugar al Mario Galaxy Pero entonces de pronto Me ha venido un fogonazo De luz a la cabeza Ha descendido a mi mente Un conocimiento arcano Y he dicho ¡Hostia! Yo no me había pasado el Den Ring Y ha llegado a mi cabeza Porque estaba pensando ya En... En... En que... ¡Hostia! En mi siguiente run Del Den Ring Y he dicho ¡Un momento! ¿Cómo que siguiente run? Si aún no me he echado la primera Vale ¿Va a bajar el... El... El tocho entonces? Es que me vuelo que sí que va a bajar Aquellos no Pero el otro no Vale Hostia Para que no se vaya para allá Le pueda Venganza más adelante En resumen Alegría Ojo Ah El arquerí Aquí va a ver si se llega Al arquero Claro Al arquero Que... Que está por aquí Míralo Mierda Pero no se ha muerto Pues no me ha dado runas O sea que habrá reaparecido Allá abajo Ah Vale Sé que habrá un montón de estas Para subir al... Para subir a las invocaciones Al máximo ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Y esto? Míralo Qué gamberros Ay Llego Sí Vale Aquí está este Y ahí está la gracia No quita tanto Adiós Ah Esto lleva aquí Vale Vale Aquí está esto Y aquí no habrá nada ¿No? ¡Ah! Hijo de puta Hostia Un cabronazo ¿Y este men? Este men Este men Creo que no me dejó Creo que no me dejó nada Por revisar Hacia atrás O sea La zona de los gusanos Pero eso ya Eso ya iremos Es por aquí Por donde se va Es que no sé dónde es Hay como una zona Donde tienes que caerte A un sitio Y ahí está El amigo De los niños Ah Pero ni siquiera Estamos todavía En los dos En pelea y melee Madre mía Me da miedo Que haya alguien más Ah Como ese Uy va Ojo Como te he cortado Al menos el caballero Pero escrito Modificada Ciencias de Hombre bestia Azula Oh Es un muerto Vale Esto que era Una manera De bajar También O que O es aquí Donde está No 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 Creo Es pasando A ellos Es pasando Al dúo No verdad Yo creo que No era Antes del dúo El camino A Placidusax Digo Ay que me caigo Uf Vale no Vale esta será La gracia Premia al dúo Verdad Que para el dúo Sacro Demon Me voy a tener que Fabricar Es aquí Quien es Ah el Recursante este Vale No pero Vamos a Hacerlo bien Y es que Vamos a crear No me jodas No tengo frascos De sueño No me jodas Pensaba que No tengo Para crear Frascos De sueño Y cuchillos No tengo Pensaba Que tenía Tío Hostia Estaba Convencido Que Que tenía Que tenía Que tenía Para hacer Esto Y donde Esta Esto Espera Lo tengo Que buscar Soporific Pot Sleep Pot Fervor's Cookbook No lo tengo No lo tengo Un momento No Claramente Claramente No lo tengo A ver Esto tendría Que estar Como por Tengo Flechas Pero Con flechas Del sueño Me va a morir Tengo Poquísimas Además ¿Dónde están Los libritos? No es No es Honesto Nada Edito El Fairbors Cookbook Nada Pues Me voy Ah Espera No me puedo ir Ah Si si que puedo Ah Vale Un momento De mía En youtube Fairbors Cookbook 1 Location Vale Desde esta Eh A ver ¿Cuál es? Mira No tengo Esta gracia Aquí hay una gracia A ver Desde esta gracia Hacia el norte 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 Y no me vas a mostrar La localización final Ahí A ver Ahí lo tengo Vale Está Aquí Ahí En este cementerio Aquí Vale Eh Vamos desde ahí Vale Muchas gracias por su vídeo Buen señor Hay que ir al 3 Al 3 2 Ay con el Maldito Tío Ahí está No había llegado Hasta aquí Ah que me mato Ay no Joder Si será mejor ir desde abajo La verdad Francamente Francamente A veces se me olvida Lo bueno que es este juego No me puto jodas Y este random Y este man Y este man Y este man No me ha escuchado No me ha escuchado No me ha escuchado Kenneth Hight Next in line Is the rightful Ruler Of Limgrave Ok Yes Hostia Hostia es un random Que he matado En algún momento Ok Fine Work Digo Fine Werencia Que fue tu intención Pero ahora Este es tu Llego Oh No me ha escuchado Right then Time for my Much to do First What's that look You don't believe me Well Under the earth tree Co-mingling with the Demi-humans Is made possible Even the vulgar Shall Which is why I Kenneth Hight Just You Ah Yes Would you like I see bright things Enter Into my To No What say Vale Pero que fuerte Hostia esta es una misión super early de game eh Pues no tenía ni idea que este tío existía Alucinante no No sabía que este pavo existía Este es Yo aquí matando dioses Y este pavo que le mate a un guerrero No se que El gobernador de necrolimbo tu Pero Pero que dices Que dices pavo Claro es que es una Una Esta Difícil de Osea bueno no se No es fácil de ver ¿No? Este sitio No es lo que diríamos fácil de ver Voy a ver si el pavo está Donde creo que está Que es en la península esta O O será en algún fuerte de necrolimbo No se Dog Ah Vale Vale Ahora en teoría su cara tendría que estar en algún lado Comerciante nómada Será aquí Fuerte de height Ese era su apellido Se llamaba height Puede ser Ese aquí 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 mate a alguien Pero no me acuerdo Si era un general O O que era Es que aquí había Demi humans De estos Aquí no hay nadie ahora Ah claro A lo mejor como he recuperado el fuerte Ahora no hay nada chungo Bueno si es esta pega Está plagado esta movida Loco A lo mejor antes estaba plagado de guerreros Y ahora está plagado de demi-humanos Ah míralo Pero a ver Amigo Voy a tener un problema Es que la gente que vive aquí No está por la labor Quiero decir Quiero decir Hostia Este es de la trama de Godric Pensaba que era alguien Ah buscas un linaje Pues chico Buena suerte Me voy a la ciudad De los dragones Y los dioses A matar al dúo sacrodermo ¿Qué quieres que te diga? Bien Funciona bien Me guste bien Con su movida A ver Eh Para 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 17 Ah vale vale Los máximos que pudo llevar Vale Vale ¿Qué pasa con esto? Resulta que el dúo sacrodermo Es altamente Altamente vulnerable A la acumulación de sueño Ambos Como podéis ver Y con esto se puede hacer una cosa muy chula Que es lo siguiente Ay Me he equivocado Pero Levi ¿Cómo te atreves a pasarte así al dúo sacrodermo? Bueno Toma 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 A casa ¡Aquí aparece otro! ¿Esto es un bug? ¡Loco! ¡Y ese bug ha aparecido otro! What the fuck? No sé, ¿duerme? ¿Este no duerme? Ah, sí que duerme, sí Ha aparecido otro Hostia, qué raro, ¿no? Es un bug, porque se ha muerto en el mismo momento Que aparecía o algo así Puede ser Bueno, que le den por culo a estos dos, eh Que no... No me arrepiento de nada Son un asco esos dos hijos de puta Además aprovechando que llevo un mago, tío Si da igual Si el punto es que si los duermes Ya está Son... 100% tuyos No va a llegar, ¿no? Ah, pues sí Me cachis Ah, me cachis Es aquí Joder, es que no sé dónde es Ja, ja El... La bajada Ah, ah Hostia ¿Qué es uno de estos? Sí, sí Lo que le he hecho a estos dos Ha sido una animalada Pero vamos Que... Que... Que me da igual Ja, ja Perdón Ah, joder Y hay que ir por donde los gusanos Eso que no se motive Bien ¿Vienen dos o solo uno? ¿Este? Lo... loco A tu puta casa Es aquí la caída No No Solo No No Yo Francamente, teniendo en cuenta que seguramente Sea un esqueleto, no me merece la pena Atacarle desde aquí, porque no le voy a destruir Él es de los huesos Vale, queda por aquí Y por ahí arriba El primer combate contra el dúo es que si no sabes Lo de dormirles Eso es infernal, eso es horrible Hay un vídeo entero leyendo de videojuegos Pero si les duermes, si llegas a esa conclusión O se te ocurre probar, o ya miras en internet Oh, vale No, vale Un reputo A ver puto friki Cago en la puta Una vez me enfrenté a uno igual a este Y la madre que me parió A ver Yo creo que podría ir por ahí con un colegante que ponga Tengo el recuerdo de Malenia A ese si se me respeta El Rembrandt Ojo que me siguen eh A pensar que si Busca derecha Se que no es la derecha pero Oh Calculado No me jodas Esta es la entrada No me jodas En serio Y como he entrado la otra vez Si, si Si, si Si, si Porque aquí estaba el desgraciado Ahí está el desgraciado No me jodas Ay no Bueno Tontísimo que soy Bueno, tan bueno ese objeto no será Bueno, así lo quiero Cago en la puta Ay que me renace Ay que me renace Eh Vamos a hacer la zona del gusano ya Que es aquí 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 Y para allá ¿No? Hostia Yo no acuerdo donde estaba el ascensor este Ah no Era el fondo Y ya está Era para el fondo Y ahí se acabó Yo digo Lo bueno es que ya no necesito más puntos de vida O sea ya no Ni puntos Más niveles Más runas Ya el resto de runas que pille Serán por Por la gracia Pero vamos Que runas no necesito más La vida tengo bien La inteligencia tengo altísima Todo va bien Ya ¿Va a bajar? No, ¿verdad? Si cae se mata Eso es un poco un problema ¿Eh? ¿Se os puede hacer basta? ¿Aaah? Aaaaaah A necroplaga ¿Va a bajar? Sí, sí. Para esto sirve el cometa. Está movido. Está movido. A ver, que no sé qué rango tiene. Vale. Sí, son todas piezas de forja. No hay nada que... Si hay alguna moda legendaria o un objeto así que tal... Hostia, chaval, que grande es aquel, ¿no? Ahí hay un ítem con un gusano delante. Espérame. Hostia, que eres gigantesco, ¿no? Es el papá. Es como enorme. Me pregunto si... Si renta una solución es niqui a esta situación, ¿eh? No hay caballo más adelante. Ah, esta era... Ah, vale. Aquí es donde está este. Es que se va a estar ya contra las piedras. El... Joder. Ay, mis puntos de magia. Flor fulgurosa. Y ya. ¡Ah! Perrete. Casa. Sí, también. A ver, tengo como... Dos barras de maná para reventar a ese ejército de peña. He gastado mi... Mi movida de tal. Por eso estoy pensando en que la solución es niqui. Joder. Así que la verdad que en la cabeza son mucho más débiles. Pues es difícil apuntar. Sea lo que sea, para lo que estemos aquí, está en ese... En ese cenador. Pasando a la madre de todos los desgraciados. Así que... Yo iría corriendo. Porque me van a ver sí o sí, ¿no? Quiero decir... Aún no me han visto. Vale. No ha sido muy valioso, que digamos. Bueno, pero no estoy en combate. Me puedo ir y ya está. ¡Abur! Ah, ahí está Maliquez. Es por aquí. ¡Hostias! Es ahí. Por ahí se va el dragón. Por ahí se va Placidus Axe. ¿Qué hago primero? Maliquez o Placidus Axe, ¿no? Tiene más sentido hacer primero al secundario. Y porque luego ya hacemos a Maliquez y ya nos vamos de aquí. Ah, este era el que se podía matar desde la distancia. Hostia. He fallado. He fallado. Que está vivo aún. Ah, vale. Menos mal. Sí, hombre. Sí, hombre. Ah, vale. Son las... Son las... Hostia, qué guapo. Es como raro que haya hombres bestia y bestias. Mira, ese es el camino a Placidus Axe. Espero que no hubiera antes. Una gracia. Y este pila supongo que significa que sirve para poner tu nombrecito, para poner tu mensajito y darte la de... de héroe mundial. Buenísimo. Ay, no. Me ha asustado, ¿eh? No sé si era fuerte o no, pero me ha asustado. Es que esta zona es gigantesca. Joder. Vale. Tremenda movida. Asoma, asoma. 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 Bueno, tampoco nada... Es que digo es que las grasas y estas cosas enseguida dejan de tener, porque todas las almas guays son legendarias todas. Las almas guays no te dejan usar ninguna movida esta, entonces nunca llegas a... Nunca vas a poder usar muchas de estas movidas. Deja de ser valioso enseguida. Ah. Qué merro. Sí, hombre. Uy, uy, uy. 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 Uy, uy. Uy, uy, uy. Ah, 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 ah. Joder. Ah, nooo. Ah, la puta que me vario. F*** Madre mía Hola Puff All right Ah Joder Estos bichos no se andan con mierda Esto va a hacer un daño de la hostia Esto es lo verdadero Hombre bestia de Azula No tienen a poco mucha, mucha, mucha vida Pero hacen mucho daño Y tienen muy sed sin prudente Casa Me gustaría Ay no Hostia me condena No me jodas Ah Ole No viene mal No viene mal Eh Ah Vale ¿Y por dónde he ido antes? O sea es por aquí ¿No? O no Por aquí Es por ahí Por ahí y para allá Esto es para ir para allá Arriba No sé lo que hay Es enorme Farum Azula Es que bueno Es que enorme Es tan Tan vertical Que joder Se ha caído Vamos a ver Ah Fíjate Pero loco No es enorme Es vertical Esa es la palabra Hay que usar dos Bueno Tengo ocho pocientes Atajito Atajito Secreto Hola ¿Es aquí Placido Sax No Ni de coña ¿Qué hice por aquí? Grupo más adelante Guerrero más adelante Ay 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 ¿Quién se viene? Paso de Ah Paso de vosotros No Ah No se puede abrir Uh Ah Ay que vienen Eh Hostias Pero me siguen O no El tarrete No me ayudaste Bastante además Ah Que nos peguemos Hostia Si claro Lo que quieras Oh Es fe No La victoria Estaba imposible Esta Una Estaba Estaba Haciendo Estaba Gracias Sabía que Estaba En la Estaba Estaba Una Estaba 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 Esta era el volumen bajísimo, un momento ¡Ah, se petó! Fragmento de Alexander, entrañas de Alexander Uno es un talismán Fragmento de fuera de Alexander, un guerrero tarro destruido Aumenta continuamente lo apetece de las habilidades Fragmento tiene deberías tiras de piel y pedazos de joyas mezcladas con lodo Parece que un terrestre es un campeón pelirrojo Un campeón pelirrojo ¡Hostia! Pelirrojo, ¿eh? Cuidado Ahí hay lore, ahí hay lore 100% ¿Quién podía ser? ¿Quién pudiera ser Alexander? Tú las entrañas El extraño tenía carne muerta y entraña igual a el gran tarro El tarro contiene de esta sociedad de aquellos que lo predecedieron Por tanto, los guerrero se pasan de tarde a tarde y transportan unos sueños de grandeza Entiendo que este es el final de la quest de Alexander F ¡Oh! Es por aquí, estamos yendo ya No sé, yo tiro para adelante Esta ciudad es demasiado grande, me marea Este vi, este men ¿Y este base va a levantar ahora o algo? Apóstol de dragón antiguo Mira, lo sabía O sea, estaba este para hacerte el lío Y el otro para Para el de Montepío Entonces esto es para esto y nada más Hay una gracia allí ¿Se puede llegar? Sí, ¿verdad? ¡Ay, no! Uf, vale, vale, vale Hostias, no me jodas ¿Dónde es esto, tú? Mira dónde estamos Hemos cruzado todo eso ¡Qué grande es Farum Azula, eh! En todos los sentidos Claro, pero este es el elevador Y esto nos lleva por ahí O sea, que hay que seguir desde por aquí No tengo puesto el Aquí el farolete Uf, vale Ay, no ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y ese traspiés? ¡Qué mala fe, ¿no? Ese traspiés, ese tropezón Ah Vale Nota mental Volver a subir al ascensor Ay, no Eh, vale ¿Por dónde hemos dicho? Por ahí Ah, no Uh, sí Joder Qué mala fe Vale Vale Tiene que ser Por ahí abajo Obviamente se iba a levantar este men Ah Hostia Tremendo espitonazo Esta ciudad Esta ciudad es muy grande Hay algo aquí O esto es como para volver Nada Ah, pero no Aquí no hay más Ah, por abajo Ah, vale Claro Si te lo sabes Vas corriendo y ya está Pero Joder Qué mareo de sitio No Tu madre Que es más guarra Let's do this Ah Se ha enterado Alguien se lo ha dicho Que yo estaba aquí Cago en puta de oros Que me quiero curar Déjame What Eso nunca ha sido tan rápido Eh Ay, Dios Qué puta pereza, tío No 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 Ah, tu puta casa Si no me ha dado nada ¿Qué tienen que ver los caballeros estos Con los dragones? Si estos eran del Del crucible Estos eran del Del árbol antiguo, ¿no? Del árbol que había antes Del árbol aureo Ole La grasieta La creatura 34k O sea, nada No merece la pena ni pensar en ese dinero Bien hecho Este bicho es como el que da mucho asco Me acuerdo que Se ven vídeos de que el pájaro este Como es que es vomitivo De luchar contra él Pero Yo tengo Flechas A tu puta casa Ah Bueno Está claro que En los vídeos donde Pasa esto No llevan a un Mago Ah Esto Esto es un atajo Claro Puedo hacer la movida esta Intentar caer en el medio O me voy a matar Y se acabó Ah Qué bien Oye Jueven Efectivamente dan bastante asco Puedo corroborar Puedo corroborar Ay no Ay 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 Mira Dragonite No sabía que me daba tan poca vida Qué hijo de puta El dragonite Con una flecha Grande Los destruyo Solo una Sí Lo mismo incluso con esto Sí Vale Un saludo ¡Hostias! ¿Y qué hago yo con el dragón ahora? ¿Pasar de él o reventarlo? Ah, está casi muerto Me ha situado mal Pero bueno What the fuck What the fuck Que fue expresión más de 2012 Se fue Tal como vino Y fue feliz En su camino Eh... Eh, 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 eh ¡Olé! ¡Oh! No puede ser Hasta luego ¡Uh! Estoy vivo ¡Ay, no! A ver, veo un problema ¡Ah! A tu casa No joder Esto vendrá bien Cuando haga el cosplay ring O el den cosplay No sé ¡Eh! Es ahí Podría, eh Ser cerca ¡Oh! ¡Oh! Va a ser ahí Va a ser por ahí Va a ser por ahí Va a ser por ahí Creo que va a estar como justo a la entrada ¿No? Ambos bichos van a estar muy cerca de uno o de otro ¡Oh! 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 Todavía no es Queda igual Que si me lo salto Lo miro en internet Y ya está Pero yo que sé Es ahí, ¿verdad? 100% Joder Me mato Increíble No creo Vale, esta será la gracia ¿Eso es una gracia? ¿O es un pedazo de desgraciao? No es una gracia Es un desgraciao Ah, se ha muerto Joder Infravalor en mi ¡Ah! ¡No! ¡No! No, please No, please Hostia, ¿cuánta vía tiene ese? Vale Este era de los tochazos, ¿eh? Anda O sea, con esto ya te compras todas las piedras Todas las piedras estas que quieras Vale Quiero entender Que aquí está Maliketh Pero ¿dónde está Placidus Axe? O sea, desde aquí arriba Este es el pasillo que va a Maliketh Pero no es el pasillo que da Placidus Axe Pues creo que estoy muy alto Vale ¿Eh? O sea ¿Eh? O sea Toma ¿Eh? Entre Paral Por favor Aquí no es. Eh... A ver. Placidusax Location. Where to find Dragonlord Placidusax Vale. Arunfarer Azul. Esto es. Beside the Great Bridge. Vale. Creo que es que ahí no hay. Creo que esa no la tengo. Ah, no. Vale, sí, sí. Vale, sí, sí, sí. Es desde donde estoy. Ah, vale. Pues sí que era donde decía el cartel. Hostia, pero es súper difícil de ver. Eh... Sí que es donde el cartel. Vale. Eh... ¿Dónde el cartel? No, aquí no es. Es aquí. Vale, vale. Exacto. La lateral del puente del... Del dios dragón. Desde aquí para atrás. Ay, el mando. Y ahí vamos a hacer primera Placidusax. Eh... ¿Cuántas runas tengo? Unas cuantas, ¿no? Vamos a subir un nivel, aunque sea. Para no perder estas que tengo. Gasto cualquier recuerdo que haga falta. Tengo 69.000. Para subir de nivel necesito... 128.000. O sea, necesito 60.000 exactas. Ahora, ahora, lo bueno es que ahora te dicen cuántas. ¿No? Ah, no. Ha pensado que sí. Ah, sí, sí. 160.000. Estas son 50.000. 110.000. 40 de vida. Bueno, era fácil de predecir esta situación. La estaba imaginando yo. Llevo dos horas, tú. Y solo hemos hecho Farum Azula. Venga, estas 573 me darán la vida. El punto es que ahora hay que correr. Porque aquí está esto con un montón de bichos. Ese es súper desgraciado. De los rayos. Y ahora, por aquí hay que buscar... Una zonita. Esa de ahí. ¿Qué dices? ¿Perdón? Ah, que hay más bajada. Yo creo que sí. Supongo que ahí habrá una estatua de marica. Y una vez llegues, ya está. Vale. Vale, es primero aquí. Vale. A ver. Dragonlord Placidus Axe. Hiperdragón. Mega ataques. Macho cabrillo. Poder ilimitado. Rayo. El ataque de los láser. Que molan un huevo. Fantasías. No hay nada en ningún momento del juego que te diga que esto está aquí, ¿no? Quiero decir, llegas porque llegas. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Es que molan un huevo. Mola porque te hace entender que todas las ruinas que has estado viendo en Leindel eran parte de este sitio. Eran parte de esta arena. Porque en Leindel había muchísimas de estas ruinas de este estilo, así, levantadas y tal. No hemos visto una estaca de marica. Eso es lo que estoy pensando. Bueno, a lo mejor sí. Estaba cerca y no me he fijado. Es que mira esto. La envergadura de este sitio es tan gorda que es que si eso se lleva... Si se destruye este sitio puede estar en todo Leindel. Madre del amor hermoso. Qué puto bicharraco. Bueno, es la hora de cazar dragones. Hay quien dice que esta era la representación original de los dos dedos. Porque se parece mucho a la representación, al dibujo del anillo. Pero los dragones no tienen nada que ver con los dos dedos y con la alta voluntad. Es que cómo me cargo a este cabrón. ¡Empezamos bien! Vale, estamos muy cerca. Muy lejos. Se me ha parado el mando, ¿eh? Vale, si estamos lejos solo tiene un ataque. Que es soltar un... ¡Ah, se ha apagado de verdad! Ahora sí que se ha acabado sin pila. 100%. Está apagado de apagado. Tenía otras aquí. No pachanada. Tenía otras. No sé si estas tienen pila, ¿eh? Sí. ¡Hostia! Que no hay entonces efigis de marica. La madre que me puto parió. No hay efigis de marica, tú. Hostia, que coñacísimo. ¿Por qué no pone ese efigis de marica aquí? Justo al lado de la arena. ¿Para que nadie muera por aquí cerca y aparezca ahí? ¡Joder! ¿Y qué hacer esta movida cada vez en serio? Supongo que por la naturaleza del bicho. Porque como tienes que hacer la fantasía de tumbarte y tal, es como otro mundo alternativo. ¡Hostia! Te costaba poco, ¿eh? Meter aquí un efigis de marica. Te costaba poquito. O por cómo funciona... No, pero es que, claro. No sé. Por cómo funcionará, no sé. No habrán podido poner una. Esto es un putadón, ¿eh? ¡Joder! Tener que comerse esto cada vez. Sobre todo teniendo en cuenta que me va a reventar un montonazo de veces. Vale, hay que acercarse. De lejos no funcionamos. No he dado. ¡Ah! ¡Hostias! ¡La puta que te parió! ¡No! ¡No! ¡Ah! A ver, mala cosa, ¿eh? No le hago nada. ¡Oh, no, 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 otra vez Lo hace mucho esto, ¿eh? Ese me ha quedado sin pila otra vez Está sin pila Voy a ver si tengo pilas Y si no, pues no tengo pilas Hostia, no le he quitado nada, ¿eh? Con nada Voy a ver si hay pilas Y si no, pues se acabó el directo Voy a ver si hay pilas Ahora vuelvo, enseguida Pausa Mamá se llevó las pilas Qué cara dura Me he tenido un buen segundo Pero guardarte a mí se me haría suerte No te acompaña y desaparecer Ay, es verdad, no está conmigo ¿Por qué? Ah, vale, porque cambié esto de sitio Un momento, voy Mierda, es verdad No está conmigo Esto está Le Villarrol Emoticonos Discord Vale, mía Ahí está la misma línea de la suerte Vale Y ahí va un señor pitando Se me había olvidado No lo había visto Hola, Missy Por cierto, me acabas de recordar Que tengo que escribir A los artistas del proyecto secreto A ver cómo vais A hacer un pequeño chequeo A ti, a ver Hostia, ¿cómo ves esto? Ay, ¿en serio? Tío Ha habido una pausa Micropausa en el mando Yo creo que es el bluetooth Tío, que no lo coge bien Pero por cable yo no podía ir Por X motivo No sé, yo sé que por cable yo no podía ir Por X motivo Tío Qué mierda Eh, ¿cómo me cargo a este hijo de puta? Vamos a Cariano Ya está A Rebanador A Cariano De cerca Y bus Pero tío Se acabó de cambiar las putas pilas Qué hostias ¿Qué es eso? Vale Creo que independientemente de la distancia Te va a hacer rayos Entonces eso es una putada ¿Ha hecho dos? Hostia, lo he rodado Esto es la nuke, ¿verdad? ¡Uff! Literal, es el mejor ataque, tío ¡Ojo! ¡Qué rápido he ido! ¡Ah! Me come, me come el fuego Me come el fuego Me come el fuego No me come, no me come Pero bueno No merece la pena engancharle, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué dices? ¡Ah! El nuke Joder, la verdad Espectacular un rato, eso sí Este hay que darle muy de cerca Si no, no vale para nada ¡Ah! 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 Estoy muy lejos Estoy muy lejos No me lo creo ¡Ah! ¡Ah! Muy lejos Lejísimos 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 En cuanto te alejas Se pone súper nervioso, tío En cuanto te alejas te hace esto Y no puedes ni curarte Ni hacer hechizo Ni nada Está medido para que tengas que Para que lo único que puedas hacer es correr A un lado O esquivar en el último momento A ver, yo qué sé Es un pedazo de puto dragón Es un bicho grande Hace mucho daño Tiene una barbaridad de vida Yo creo que ir un poco de cariano ¿Eh? Porque Si no va la espada La espada de Adula Pero la espada de Adula No Es menos, ¿sabes? Es más tiempo Es más No sé Creo que acabé tirando un poco de cariano A lo mejor puedo echar un Terra Mágica Terra Mágica Y abusar de cariano En un sitio concreto Si veo que se Se pone a tirar de mucho ¿Cómo está la Terra Mágica del cariano? ¿De cerca? Al lado No lo veo mal, ¿eh? Terra Mágica Y abusar un poco de cariano O sea, me pego a él Y cuando deje de hacer rayos Terra Mágica Y cariano Sobre todo no fijar Porque no vale para nada Vale, rayo otra vez Ah Había otra, tío ¡Hostias! ¡Guau! ¡Guau! Me lo dejó bien clarito Pero me lo hemos quitado bastante Pero me lo he dejado bien clarito Hostia, me lo he dejado muy clarito, ¿eh? Con ese Con ese ataque O sea, la idea es Meterle mínimo una luna Pero es que la luna Me deja muy vendido, ¿eh? Que les costaba, ¿eh? Una Una Estatuilla de marica Aquí Entiendo que es porque Como te teletransporta a otro sitio El juego no entiende Que estés muriendo cerca de aquí Estás muriendo en otro lado No sé Se me ocurre Que es la La lógica Detrás de esto Intenta meterle un lunazo Terra Mágica Y cariano ¡Joder! ¡Joder! Me he fijado Ay, que me ha hecho el lateral este Se mata Ha hecho fuego a uno de los lados Con la cabeza Vale, vamos a pasar de Terra Mágica Porque añade un Añade un Extra a la Circunferencia Que no me gusta Me hace menos versátil La luna bien Porque le reduce la Defensa Que no me gusta Quieres Bueno, strongly Que me hace menos Hobby Me hace menos Que no meça De aquí Pues Me hace menos Nada, me tengo que hacer a él Es un boss grande Es un boss difícil Hacerse a él No abusar O sea, pegar golpes y apartarse Y ver a ver qué hace Y estudiarle En vez de simplemente Intentar así sacarle un montón de daño No, en la cabeza Hostia, el nuque Esto loco Venga, aléjate Vale, le he dado ahí Como si yo estuviera ahí No esperaba que giraras No has girado del todo Apartamos, apartamos Apaga, apaga, apaga Gritas Gritas Uf, vale Apartamos, apartamos No le he dado No pasa nada Vale, callitos Se viene otra vez Vale Otra vez Otra vez Son tres Oh, oh Vale, este es el hiperataque Guapérrimo Pero peligroso, ¿no? ¿Es el rayo? No Sí que es, ¿no? Sí que es Sí que es Cien por cien Sí que es Ah, no es ¿Te sabes si que era? ¿El rayo láser? No era Vale, otro más Venga, a ver otro más Ahí Hostia Hostia Que hostia Oh Uh Vale, nunca desfijarle ¿Eh? Nunca desfijarle Porque se que Se te sigue el La fijación sigue Incluso cuando está así Vale, habría que meterle Lunazo otra vez Para Producir defensa ¡Ah! Mete la cabeza ¡Ah! Piberas ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué ataquito, tú! Ah, ah El fuego Para que no le busques La espalda Vale, este es El hiperataque ¿No? Este es ¡Joder! Ah, no es No lo hace ¡Joder! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es que da un miedo ¡Ay! ¡Este es! No, no es No es ¡Uf! Me hace muchísimo daño Cada hostia Me deja Pero se puede Pero se puede Se puede Yes, we can Solo hay que corregir Fallitos Moverse todo el rato Eh O sea Si estamos Mucho rato En un sitio Tiende a Tiende a echarnos La La guasa O sea El punto es Placidio O sea que está programado Para que Eso sí Le buscas Siempre Le puedes buscar la espalda Y tal Pero a poco Que estés mucho rato En un sitio Detecta donde estás Y hará un ataque Para estar ahí Para atacar en ese punto concreto Eso imagino que así es como lo habrán hecho Porque es la manera más Lógica Para un bicho tan grande Me refiero Y luego los ataques de salto No son muy especialmente complicados Eh Todas las caídas Que tal Son muy espectacular La garra de rayos Lo que tú quieras Pero no es del todo No es Extremadamente peligroso Creo yo En mi opinión Hostia Toma ya Ay no No me lo veía venir Me mata Me hace insta Me hace insta kill Si me pilla En un costado Me hace insta kill Dado que le hago El mismo daño En todo el cuerpo Menos la cabeza Que es más débil Y a la cabeza No voy a ir Es más Porque no lo puedes fijar Es una mierda Es mejor que le vaya la cola Eh Y le tiré Y le tiré full a la cola Pues la cola Y el costado Le hacen el mismo daño Y el costado Es menos seguro Ya lo hemos visto Bueno no sé No he visto Que la cola Le haga menos Le faltan cabezas Por cierto A Placidus Tiene como 5 Pero le quedan 2 Típico dragón De 5 cabezas Literalmente sale En el primer capítulo De la serie De Daños and Dragons Sale Sale Como se llama Tiamat Tiamat Yo tengo fe En que voy a Matarle hoy Pero bueno A lo mejor se complica la cosa Me refiero No es como Malenia Que es como Que hay que prenderse En memoria Aquí es No fallar Que no te pegue Un mal combo De De pelostias Y para adelante Haces el mismo daño En la cola Haces el mismo daño Y no te la juegas Tanto No le ha molado ¿Eh? ¡Uf! ¡Ah! No se como No me he quemado Ahí Chaval Va a hacer No se recarga Un poco de Estamina Nos vamos Tercer rayo Vale, vale Perfecto Perfecto Oye Me sabe Me sabe Me sabe Me sabe Que está Allá Allá Atrás Ah Vale Le fijamos Le fijamos No se desfija Sí que se desfija Uno le doy Uno le doy Lunazo Me lo he enseñado Me lo he enseñado ¿Eh? ¡Uh! Vale, vale, vale Vale Venga ¿Qué harás gratis? ¡No! ¡No! Me lo he enseñado ¿Eh? No No quería esta espada Quería la otra ¡Ah! 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 ¿Este es el rayo? No ¡Qué hijo de puta! ¡La segunda pasadita! Madre mía El daño Que me he puesto En seguida En la mierda Tío Va súper bien ¿Qué dices? Yo súper bien De vida Y todo Y me ha puesto En la mierda Joder No No Y se te ocurra Jómetela ¡Oh! Venga Venga Maricón Pero no como despectivo Quiero decir ¡Ah! Ahora sí Ahora se viene Ahora se viene Ahora se viene Ahora se viene ¿Cómo se sobrevive A esto? ¡Fuuu! ¡Qué puta pasada! ¡Fuuu! Vale ¿Dónde te crees que estoy? ¡Hostia puta! ¡El fuego! ¡No! Vale, 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 vale Cuidado ¡Toma! ¡Vamos! Dragon Lord Placidus Axe Vamos Vamos Ole ahí Después Se dice El señor Drago Que otro Se hay en el corazón De la tormenta Si todavía más Seguía el tiempo Fue el señor Que era Antigua el árbol Aureo Cuando su dios Huyó El señor Siguió Esperando su regreso Vamos Eh Vamos a tope con 20 Vamos a ver Que 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 me cambian En la mesa redonda Por esto Oh Ah Está quemada Como el árbol Aureo Ah Ya no está Gideon ¿Verdad? Ah No Si que está Ahí You burned The herb tree Didn't you Then the round table Is soon to follow No need to fret About that The round table Holds served To put a tarnist Upon the throne Of Elden Lord And if the herb tree Needed to burn For that to happen Then the round table Must go as well So The 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 Now But To ask I heard Speculation Nicola Embedded himself In the 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 But Before He could Fin It It Is How Vexing Perhaps The Queen So Was Justified Ah The information You shared Is Of Great Life Secret You Are A True Fellow Oh Decidible El Señor There Are Four More Nicola Of His Twin Lunar Prince And Rani Is So Here We Both Design As Such Ah So The Se I Expect To find Melania There She Who Thought Red That If This Was There I Suppose Nick Ah My Apolog Information You Share Is A Secret You Are A Truth Vale Bueno El de Zampaeces No vamos a Hacer La La Cuesta Ahora Y Que me Queda Así Por La Lectora De D2 Ah Mira El de Loreta Es Pero es Que es Como Muy Fea En realidad La De Loreta Osea Para Llevarla Puesta Yo No Así Cual Es Caballera Real Total No No Cuesta Nada Esta Es La Trenza Y El Fuego No es Pa Pero Tiene un Rayo Primigenio Un Fragmento Del Poder De Señor Dragón Se Tiene Un Recuerdo Este No Ha Puesto Un Gran Poder De De La De Mortar Hoy En Día Pues Recorrido Recuerdo Señor Dragón Que Escupe Un Aliento Dorado Desde Cierta Altura Este Encantado Mientras Se Salta Este Ha ido Muriendo El Señor Dragón Que Antaña Habitante Más Al Tiempo Tengo Dos Dos De Dos De La Sangre Vale Pues Ya Está Nos Queda Maliketh Nos Queda Maliketh Maliketh Joralú Y Maliketh Gideon Joralú Y Joralux Y Y Y Y El Último Este Si lo Mato No No Vuelve A aparecer A tu Puta Casa Hostias Qué guapo Por cierto Lo que iba a mirar El equipamiento De Loreta Cómo me Queda No está mal Ay Es que Es que Desde delante Es muy Feo Las sombreras Son muy Feas No me Gusta Nada No Si al Final Como el Cariano Ningún Si es que Por mucho Que Intentemos Como el Cariano Ninguno Es el Mejor Set Bueno Se ha acabado La buena onda ¡Oh! ¡Joder, qué rápido es! ¡Ah, esta es la que se salta! ¡Esa es la que se salta! ¡Hostia, es muy rápido, tío! ¡Es muy rápido! Sí, raro de leer, ¿sabes? Se lee raro No sé, se lee rarito Ah, vale, no reaparece No sé, es extraño de leer el movimiento suyo ¡Ah! 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 Jorín Hace mucho combo gombo, tío Oh, chaval Otro sitio donde podrían haber metido Un efigis de Marika bien rica A lo mejor no hay efigis de Marika Por el lore, ¿no? Porque Marika no estaba en esta ciudad Pero vamos O sea, Marika nunca tuvo influencia en Farumazula Simplemente la destruyó Bueno, no, que hostia Si está aquí Maliketh, ¿cómo no va a tener Marika influencia? Si Maliketh es su sombra Que no va a tener influencias ¿Qué? ¿Qué? What Ay, no Me la lío Ah Ah Oh Se vino, ¿eh? Segunda fase es jodidísima, tío Esta fase es jodidísima Oh 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 Cuando salió el tráiler y vimos la primera vez a Maliketh, todos sabíamos que este iba a ser de los más rápidos, hijos de puta. ¿Me ha dado este último golpe? O sea, ¿estoy a menos vida? No. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, la explosión! Esta me la sabía. ¡Joder, chaval! Ni un toque le he metido, tú. Vamos a intentar un par de veces y lo dejo para otro día, ¿eh? Tampoco... Vamos a prenderle un poco y tal, pero bueno, otro día. Hostia, es muy rápido. Está todo el rato yendo de un lado para otro. Por supuesto, Maliketh no me dejará tiempo ni para una luna ni media, ¿sabes? No, el mando. Hostia, chaval. Menos mal que ha hecho ese ataque, ¿eh? Vale. La primera fase es facilita, ¿eh? Explosión. Vale. Ha hecho lo mismo dos veces, ¿eh? Parece que este combo es el mismo. Es que el combo es constante. El combo este lo ha hecho dos veces, que es el ataque este, explosión y luego disparo, 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 voy contra ti y otra vez explosión. Si lo hace así, predecible, no está... O sea, es un poco caótico, pero no es completamente inverosímil. Se puede hacer algo. Tío, mañana tengo que ir a trabajar. ¿Es tan raro ese concepto ahora? Es la última semana del trabajo, pero es que esta última semana es como si no existiera. Porque no hay ni Dios en la fábrica, ¿no? Entonces, no sé qué voy a hacer. Vaguear, supongo. ¡Hostia, me ha venido muy rápido! ¡Loco! Ha venido muy rápido, ¿eh? No me esperaba esto. Me cambié hasta el arma. Un efigie de marica al lado, ¿eh? Al ladito. Tú no eres el perro de marica. Me fijé al lado. Una estatuilla para que te la mires de vez en cuando. A ti que te traiciono, marica. He visto mucho lore ya del Den Ring. He visto mucho vídeo de lore ya. Ya, por desgracia. Yo quería eso, ¿no? Pasarme el juego 100% sin ver nada. Pues es que tardé tanto, tarda un montón de meses. Ya, ya era imposible. Voy a hacer una cosa. Me voy a tomar el chupitazo antes de entrar. Y entro. Y así. La luna se la cuelo. Me cago en la puta de oros, tío. Qué agobiante. Hostia, qué puto agobio, tú. Voy a pasar de la luna, ¿eh? Porque, joder. O sea, sí, es como Malenia, pero Malenia que a veces si corría te daba tiempo a echarle la luna. Este no. Este si tal, si empieza a correr lo tienes encima. Tiene muchos golpes muy rápidos. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Pensaba que le daba Siempre es el mismo ataque, eh Mira, ahora no, ahora ha cambiado Uno, vale, solo uno Uno, dos Esto y explosión No, no tiene mucha vida De hecho le hago bastante El cariano le hace mucho daño Pero es un... Ambos somos cañones de cristal Ambos hacemos mucho daño Pero a dos golpes se acabó No tiene mucha vida Es muy debilucho, entre comillas Si me tomo la médica milagrosa Para la segunda fase Podría incluir incluso mejor O sea Consumo una luna, eso sí Consumo una luna nada más a entrar Pero la médica me la tomo Conforme empiece la segunda fase Soy idiota ¿Qué estoy haciendo? Ya me he liado Me imaginaba Que iba a ser ese el combo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me parece mucho más difícil esta versión Que... Hostia, no le he quitado nada Me parece mucho más difícil Esta... Esta versión Que la... Que Maliker, tío El clérigo bestia Porque es muy... O sea, el otro Se mueve súper rápido Y tiene ataques muy constantes Pero... Son más legibles Que este cabrón, tío Que está todo el rato Pum, pum, pum Pum, pum, pum Zaza, me retiro Te ataco Te tiro una piedra Ahora este ataque de espada Viene acompañado de otra hostia Voy a tirarle la luna, eh De nuevo Vamos a guardar la médica para luego Pero la luna sí que la tengo que tirar Es que antes no la he tirado Me he equivocado Te tengo que intentar salir de aquí Porque estoy hacinado Estoy hacinado yo Está hacinado él ¡Joder! Le baja menos la vida Sin la médica, eh No sé si debería intentar eso Quitarme esta fase rápido Y que sea la segunda La que... La que nos aprendamos mejor Clérigo bestia, eh Para no llamarlo bestia clérigo ¡Ja, ja, ja, ja! Muy exagerado sería Choco Ahora no ha venido ¡Joder! 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 ¡Tío, el combazo! ¡Joder! 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 No Venga Primera hostia Segunda ¿Esta explota? No No te caerás, no Me parece la hostia ¿Cómo? ¡Loco! Me lo reviento, tío Me lo fundo Este es un mierdas Me lo destrozo Este es un mierdas Este es un mierdas Me lo cojo, me lo bajo Me lo, me lo, me lo, me lo ¿Cómo? Si quiero Vale, clérigo bestia Eh... Aprendemos Lunazo No sé qué Y a Maliketh Aprendemos No es difícil Se puede hacer Quitan mucha vida Eh... Más o menos Para escasear golpe Me tengo que curar Eso está claro Vale Vale, viene corriendo Espada Vale, me mató Porque me quedo hacinado, tío Si bien conforme empiezo Empiezo a correr Me quedo hacinado Le he pegado A la luna Pero... Pero luego yo ya Estoy vendido Bueno, tío Maliketh Es que es eso El todo no es Completamente Impredecible La bestia clérigo Me cuesta más Me parece más difícil La bestia clérigo Ya digo Que Maliketh Porque Maliketh Como que se reduce En sus defensas Es bastante O sea, no sé Las hostias son más grandes No corras No corras No ha corrido, eh Vale, ahora viene Vale A poco que esté El delante de mí Va a hacer el El flash flash Y se va a ir para atrás El problema Del flash flash Para atrás Es que yo me quiero salir De aquí Pero no me puedo Salir de aquí Es que no me puedo No puedo salir Le meto en vez de luna Un azul Venga, vamos a probar Un azul, va Un azulito Para guarrear, eh Más que nada Vamos a probar Un azulito Porque va a venir Corriendo hacia mí A ver cuánto le quito Más Solo puede venir En una dirección No voy a quitar nada Oye, mira No es poco, eh Pero te puto ejecuta Si haces eso Si hago esto Me ejecuta Me puto ejecuta Hostia La imagen de Malik Malik sin armadura Es como una mierda Es como un Es como feísimo Es como súper largo En plan No es nada grueso Es súper Delgado Y finito Es un perrete As que flácido Y horrible Buscarlo Malik Malik Sin armadura Y tal De Zully De Witch Será ese vídeo Bastante duro De tragar, eh Malik sin armadura En alguna vez Tendría que tomar Una movida esta Me voy a tomar Una movida esta Total para nada Ya verás Conforme empiece Ah Hostias No esperaba Que me diera Tío Joder Iba bien esta Pero no creo Iba bien Pero no Tengo claro Pero Pero no era No era la explosión Me la ha liado Me mata Oh No podía Me estaba muriendo Por la vida Esto te causa daño Por tiempo Me la ha liado, eh Pensaba que iba a hacer La explosión Pero no Ha hecho otra movida Joder Ha ido muy mal Esta, eh O sea Al principio Ha ido súper bien Pero A poco Me ha metido Dos combazos Me ha dejado Estenuado El truco es O sea La mejor es Que se espere Un segundito solo Y así le meto esto Tranquilo Pues si empieza a correr Mira, ahora Empieza a correr Me lo voy a comer No puedo hacer nada Tío Porque No puedo hacer nada Si empieza a correr Conforme tal No tengo salida No puedo hacer nada Es un try perdido Es un try perdido Al RNG O sea Lo asigno Al Al completo azar Una vez que hago Atrás No puedo hacer nada Es un par Lo asigno O sea Eso attendance Entonces, ahora no ha empezado a correr Pero se ha bugueado ¿Cómo? Ni te lo crees ni tú, chaval Joder, me cago en tu puta madre Me cago en marica y en la madre que le trajo la runa de la muerte Puto clérigo bestia En principio es la más fácil, pero es que se me hace muy complicado Me hace muy agobiante También es que me vengo muy arriba y le intento meter 4 o 5 espadazos de sobra Porque a este, por ejemplo, a Malenia no Pero a este, por ejemplo, le miro mucho la barra de vida Miro a ver cuánto queda para la siguiente A Malenia no le he mirado la vida nunca Digo, hay que tirar hasta que salga Ha empezado a correr Fuera, fuera, fuera Cero, cero, cero Es que es así Es que si empieza a correr conforme tiro la luna Ya no hay nada que hacer Porque me va a agobiar aquí Me va a estar atacando No va a parar No lo voy a ver No puedo retroceder No puedo avanzar Y se acabó Por eso es que cuando lo tienes delante Puedes retrocederle Y entonces, por ejemplo, el Zanzan Ese le aparta Pero el Zanzan lo hace para hacerse él para atrás Entonces, acto seguido tira para adelante Entonces no puedo hacer nada Contra eso Va por, va Sí, par en par Hombre, puto jodas Tío, hombre Ya Es que Voy a dejar de tirar la luna Por un simple motivo Y es que Es que necesito salir Necesito obtener el círculo entero Si 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 empiezo el combate atrapado En este En esta zona Es horrible para mi cabeza Hostia Empezar atrapado en este sitio Es horrible No me gusta nada No voy a tirarle nada Al principio Voy a empezar a correr Y ya está Pues entonces me voy a guardar la médica Para luego Y que sea la primera fase más dura Porque que si no Luego no me puedes tirar la luna Luego es imposible No hay, no hay hueco ¿Ves? Ahora empecé a correr O sea, hubiese muerto ¡Joder! 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 ¡Oh! Quiero llorar, tío Que si no le juego agresivo No puedo, eh ¡Que llueven piedras también! ¡Ay no! Pero si he rodado Pero que te me estás contando Bueno, si me va a matar Me da igual Pero yo que sé Intentarlo al menos ¡Ay no! Fatal 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 Ha sido un combate horrible Ha sido un combate horrible este Me ha dejado a un A un A un A un frasco Y me ha pasado por ser pasivo ¿Eh? Porque he ido a A regularle Voy a meterme un No, al revés Voy a meterme 10 10 del rojo Porque no estoy gastando Más que el Que el cariano ¿Qué se está esperando? Ah, contra el Contra el Contra el loco ¿Cómo? Tío ¿Por qué no puto rueda Loco No Esa me la da siempre Tío No sé dónde estoy Joder No, sólo una Sólo una Sólo una No 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 Ahí no ha salido nada No Me cago en la Putísima De oros Tío Es incapaz ¿Eh? Voy a hacer una cosa Me voy a tomar la médica Sólo para hacerle más daño No para No para No para No le voy a tirar la luna Pero me voy a tomar la médica O sea Es que si no Tío La segunda fase Me da Un poco más de igual Prefiero tomar la médica Mientras empieza a correr Hacia mí Y así me va a dar tiempo A empezar a Hacerle mucho daño A esto A hacerle una primera fase De destrozarlo La segunda ya Irá tranquila Yo me tomo esto ahora Subo más daño Me cago en Dios Me cago en todo En todo Me enfada Me enfada Este boss me enfada Malenia no Malenia me pareció Super guay Luchar contra ella Super tal Pero No sé por qué Este tío Lo odio Odio Pegarme contra la bestia Que le digo Tío Que le digo bestia Lo mismo es Es No sé tío Es muy rápido Muy agresivo Me lo mete todo Tío No me hace la pena Gastar la médica Para hacerle más daño Porque no le haces Mucho más Es que me cago En la puta Tío Me cago En la putísima De goros Desde que he dejado De echarle la luna No he sacado ni una Solo por No sé Por estabilidad mental Voy a volver a la luna Y si me mata Las veces en la entrada Que me mata en la entrada Pero desde que He dejado de hacer la luna No le he dado ni una Media hora más Hasta las 7 Hasta las 7 Lo dejamos Me apetece hacer algo Del post Que lo sí Ay no Si gilipollas No me da tiempo Se ha parado Amablemente No me voy a agradecer Si no Fallara todo Es la hostia Solo uno No le podemos dar más de uno Explosión Joder La última Tío Que tragada Tío Loco La segunda Soy idiota Era buena Estaba haciéndolo bien Definitivamente Médica y luna En la primera fase 100% Definitivamente Pase lo que pase Calcular exactamente Para meterle a Gurran La segunda El El Este El El Katanazo Poderoso Antes Justo para la transición Y seguir intentando Yo digo Maliketh Es muy duro Porque no Porque no deja No deja No deja No tiene segundo Pero Gurran Es más Odioso Por muchas cosas Va a empezar a correr No ha empezado Vale Buena 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 Vale Haz lo que quieras Esa la odio Tío Ese ataque No se verlo Ese ataque No se verlo No le ha dado la luna No está debilitado Por la luna Por algún motivo No me lo puedo Puto creer Tío Hay cosas Que no me puede dar Tío Una piedra No me la puede meter Ay no Me cago en mi puta madre Tío Hostia Joder Serás puto Friki Tío La madre Que lo puto Pariego Estoy ragueando Muchísimo No se por qué Porque Me pone de los nervios La primera fase Me pone de los nervios Vale Que mandar Hay que mandar un vídeo Ahora si te lo hago No se me puede olvidar No se me puede dar Voy a correr No me hace la pena No me hace la pena Pero que puto Dices Esto no es Es que iba saltando Tío La madre Que te puto parió Como te odio Como te odio Es que no te podría odiar Más Ah Como me ha dado Que te Pero Pero loco Pero por favor Pero tú te crees Otra vez Me ha hecho lo mismo Es culpa mía Soy gilipollas Pero No lo veo Tío No soy capaz de verlo No 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 lo veo Tío No veo No veo A Maliketh No Tiene al Es que Buah O sea No sé si va a hacer esto O esto O sea Tiene combos Que derivan en dos Es como un micro delay Que me está volviendo loco Espera que voy a apagar Encerrando y volver a encenderlo No sé si se ha solucionado Se ha empezado a correr Ay Dios Cuando hace el segundo de espera Tío Incapaz de verlo Soy gilipollas Ah Me revienta Uf No No ha ido nada mal Bueno Tengo que abusar más de la movida esta Entonces ¿Qué? ¿Qué? No A tu putísima casa Hijo de puta A tu putísima casa Hijo de puta A tu putísima casa Oh Joder Uf Que asco No me ha gustado nada Este combate Si como Malenia la amé Este no me ha gustado Le he odiado Sobre todo la primera fase Buah Y ahora la muerte Vuelve a A La ruta de la muerte Es intermedia Y la tierra entre nosotros Están cerrados Por la muerte de la muerte Y la muerte de la muerte Esa es la muerte Pero las flames La muerte de la muerte Y la muerte de la muerte Pero la muerte La muerte de la muerte No hay que ganar La muerte de la muerte Depende de lo jodidísimo que sea Horalu Horalu Horax Horax Lux O Gideon A lo mejor no pasó de Gideon, eh Hay algo que sí que está claro Y es que Investigar lane del capital de la ceniza Es un coñazo Cinérea No es de la ceniza 22.000 Menos que mi amigo El dragón Placidus De 50.000 ¿Verdad? Sí Ah Me faltan 200 230 runas Flipante Sí que le he pegado justo, sí Vale Ya digo, creo que esto Tampoco hay mucho que hacer, ¿no? O sea, habrá alguna movida por ahí Pero Vamos directamente al meollo Mira, están las alcantarillas Porque la zona No te pueden quitar Dejan sin las zonas alcantarillas Como ha dicho Cenuria Es como Supongo que una Una especie como de división ¿No? O sea, todavía habrá puntos de lane del que se podrán visitar Estará la roca Eh, es aquí, ¿no? Sí Ahí está ¡My Buddha! ¿Cómo hacemos esto? Este hombre es conocido como Sirguideon Ovnir de All Spanner Así que yo voy a hacer igual ¡Hostia! Vale, tira cometas ¡Oh! Tiene Entiendo de los poderes de los bosses que has derrotado Y que le has contado Cuáles son los poderes, ¿no? Esa es la gracia de Gideon Que si no matas a Malenia Y no le dices nada Él no tiene La flor La flora Eonia Porque en muchas runes Gideon no tiene tantos ataques Simplemente llegan hasta él Y tiene un par y tal Empieza directamente Sí, hombre No me jodas Me ha marcado putrefacción ¡Qué puto! Por matar a Rhaikar Vale, amigo Mis flechas llegan más lejos Hay que tener cuidado con el cometa Eso es el peor ataque Por lo demás Eh, tú es el que quería la guerra de magos Pues no te caes Que si pierdes Hostia, casi me revienta No te caes Un tigre No puede ser un señor No te caes Ni tú Ni tú Un hombre No puede matar Un diablo Ole Detro del omnisciente Y ropas del omnisciente Flipado de que me había metido La putrefacción Bueno Con esto tiramos A Joralu Oh Ah, nuestro primer señor Bland del círculo Ender una vez más His pack ¿Me podré colar una luna? Aquí no está ya la asesina ¿No? Ah, todas son las Moiras de las selectoras de dedos Curación del árbol aureo A ver No, bendición No, presión Otra vez Alvarado que decía La abundancia Pero fue un momento efímero Tras el curso De la vida Tal es el curso De la vida La movida de Kideon Es catalizador de magia ¿No? Creo No sé El conocimiento Empieza por reconocer La propia ignorancia La comprensión de que La búsqueda del conocimiento Es infinita Pero cuando Kideon Vislum La voluntad de Reina Marika Se estremeció Porque era un final Que no debía ocurrir Claro Porque al final Marika Es la que te está guiando A ti A hacer esto Que es A matar La bestia de Elden A destruir El círculo de Elden Estás obedeciendo La voluntad de Marika Destruyendo el círculo de Elden Que es la bestia La Elden Vista Este cine Me parece Una putísima maravilla Su padre ¿Qué? And hard Didst thou fight Tarnished warrior Spurned By the grace Of gold Be assured The Elden ring Resteth Close Athand Alas I Am Returned To be granted Audience Once more Upon my name As Godfrey Mi padre Lástima Que Seroths No haga nada Se me ha parecido Una pena Que Seroths No valga O sea No sea más que Es una sensación muy rara Porque es como que me sé este combate Pero nunca he luchado De las veces que lo he visto No me deja curarme Tío Hostia Que rápido Uff Uff Ay no sabía que hacía eso En esta fase Esto que le da más fuerza Supongo Grito de guerra Hostias Bueno No ha ido mal No se si No se si No 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 Aquí se le cabe una luna De 10 Ahí entra lunaza Vale Me lo ha enseñado Me lo ha enseñado Entra luna Entra luna Entra luna Entra en 2 Fíjate lo que te digo Ah no le he dado Joder Loco Es super lento Es que es lentísimo Tío A ver Joder chaval Necesito curarme un momento Ay dios El suelo se queda igual Vale Caben 2 lunas Pero es que el hijo puta Es lentísimo No viene Entonces no tengo el rango Para meterle 2 lunas Este combate mola No como Gurran Este si que mola Este es divertido De luchar Este me parece guay Va a ser las 7 Pero joder Estoy muy cerca O sea Perfectamente me da tiempo A tomarme La médica Acercarme Y chuflarle una Y chuflarle otra Vale La segunda sobraba Bueno no sobraba Ha estado bien Joder loco Como la primera ninguna Joder Como la primera ninguna La segunda sobraba La segunda sobraba La segunda sobraba La segunda sobraba ¡Joder! Pues no permite, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Súper bruto! O sea, se le puede ver Ningún ataque suyo es muy invisible Pero no deja curarse No deja curarse ¿Por qué me la tomo aquí? Este idiota, eso es tiempo que pierdo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder, qué rango tiene el hacha en el suelo, tú Con Joralus era peor Eso... Buah, ventala para arriba y todo Hay tiempo, hay tiempo ¡Joder! ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Toma ya! Vamos a ver la mejor cinemática de un boss jamás hecha Bueno, la de Malenia mola más Pero esto es de putísima hostia A mí me gusta el concepto de guerrero como guerrero Como persona que hace guerra Eso Joralus lo representa muy bien No sé en qué momento se quita la armadura Creo que me tengo que curar Creo que me da miedo Porque este es muy agresivo Esta fase es muy, muy agresiva Yo me daño la her flexibilidad Me daño la hermosidad Me daño la hermosa Calen las hermosas Yo me doyó ¡Ay! 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 Ah, me va a matar Joder El peor error de mi vida, ¿eh? Curarme Delante suya Me curé en su cara Y gané lo que me merecía Mola porque es la La muerte de Godfrey, ¿no? El cómo es seros Le daba la lógica mental Para mantenerse Firme Y se acabó Lo estoy haciendo fatal Porque me he perdido en los hechizos Voy a quitarme hechizos, ¿eh? Que sé que no voy a usar Hay hechizos que voy a quitarme Porque le den por culo Para los tres combates que me quedan Hay hechizos que no voy a usar Entonces lo voy a quitar A ver, no voy a usar El rebanador cariano No voy a usar terra mágica Y no voy a usar este Me voy a quedar con estos O sea, el cometa azul No iba a usar El rebanador cariano, sí Joder, no tengo trago de hechizo Es el mejor hechizo Por ejemplo, vamos a hacer Como con Malenia Que es Tomar esto Tomar esto Y tomarle de estos Joder No veo un cagarro Ay, no O sea, lo extiende A rango infinito El grito ¡Hostia, loco! Claro, y ahora Joder, chaval Te quito muchísimo, eh Es como maliquez A poco que me lo aprenda Un poquito Me lo destrozo Pasa que necesito Empezar la segunda curado Vale, vamos a hacer Una de estas Y una de estas Y nada más Porque si no es que no se puede Una luna Y un Una luna y un Y unas estrellas de ruina Si no Que no hay más No hay jefe más adelante Oof No sabía esa sacada Cuando hace el mega grito Si estamos muy cerca Lo podemos puto destrozar Con el cariano Y se lo cortamos Pero Si le hemos quitado Mucha vida antes Y si estamos muy cerca Si a poco que estemos Un poco lejos Retiramos Porque si no Nos va a destrozar Gothry Me gusta el combate Porque es muy Constante Son Golpes Secos Medi Mesurables Malique O sea Gurrang No me gustaba Tío No Seguiré diciendo Hasta la saciedad Yo calculo Que por aquí Ya le puedo Pillar No Hostia Eso no debería haberme dado ¿No? Joder Es que es muy rápida Ah Ah Joder No sé qué ha pasado Que se ha parado el juego Lo tengo ya, tío, lo tengo ya Si consigo esquivarlo todo bien Hasta que levante el hacha y la vaya a bajar Es que lo fulmino, lo destrozo Porque es mucho rato de Mucho rato de inactividad Para él Qué guapo Si consigo eso Lo destrozo completamente Estrellas de ruina es mejor Para lo que pretendo hacer ¡Ah! ¡No! ¡Tío! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No sé, al final me lo pasaré No sé Es que Radagon también es jodido Es que no sé si me rentaría a cortar ahora Y... Es que tengo todo el mono O sea, te hace mucho jugar Vete a ponerme malo Y no, mañana Tiene el trabajo, tío Estoy... ¡Buah! Vete cero ir a trabajar mañana Ay, que estoy sin esta mía ¡Asaacín! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¡Aaah! Y lo mejor es que se puede rodar No hace falta estar lejos Le puedo rodar y ya está Lo mismo, pero le ruego ¡Aaah! ¡Aaah! O sea, que mierda Ah, mierda, coño Joder Qué mal, es que es perfecto, tío Le hago un montón Solo hay que rodar en el final Y luego Joralu, ya digo De acuerdo que me aprendo un poco el El set Le spamearé el cariano hasta que se muera De las cosas, ya está No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, fallo mío Fallo mío No me lo puedo creer Tío, lo tenía ya Le podría haber pegado Pero es que quería curarme antes de Joralu O sea, quería curarme antes de cambiarle de fase Por eso estaba buscando un hueco Salud Yo no lo puedo creer No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Ay, que mal Que mal Ay, ay, ay No Ah, sus gilipollas Va, hombre, si ya estabas Este no es el ataque poderoso, no Antes de ese, antes de hacer ese Grita siempre Cuidado que tiene un montón De agarres Agarre Ah Joder, chavales No deja descanso Deja cero Cero momentos de descanso Bueno, es aprendérselo Gofie es más fácil No estoy dando, ¿verdad? Pero si se he rodado Joder Vale, bien Joder, cómo te pongo, chaval Ay, pero que dices Si te coge Si te coge Te fusila, tú Si te coge No hay tu tía Es que es raro de rodar, ¿no? La hitbox es muy rara Porque lo tienes como pegado al pecho Hasta que no levanta la mano No está haciendo el agarre No hay tu tía No hay tu tía Joder No Pero, tío, no me lo puedo creer esto, ¿eh? Ay, Dios Estaría menos de 100 de vida menos, tío Seguro que menos de 100 de vida estaba en la siguiente fase ya Lo voy a dejar No lo voy a matar Porque Porque no voy a hacer a Radagon y a la Elden Beast Vamos Si lo hiciera Si tampoco quiero estar hasta las 8 O sea Sí que necesito un tiempo de hacer otras cosas Tío, porque va mal a veces Le pegamos golpetazos Ostia Ridículo esta, ¿eh? Me ha acercado mucho Es tomar la hora Llegar a la mitad Ahí está el segundo cuadro Y pegar esto ¡Joder! Tío, ahí, ahí, ahí Esquivado ¡Joder! Qué mal está yendo No sé por qué Ahora Las fallo todas, tío ¡Joder, aquí, ahí, 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 ahí No sé por qué ¡Tan rápido, joder! No. Fatal. Fatal, 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 fatal. Fatal, 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 fatal. Me lo he comido todo, tío. Sigue siendo menos horrible que Maliketh. Pasa que Joralu hace unos movimientos tan danzantes que no tienes ni idea realmente de qué costia se está haciendo. No Godfrey, Joralu. Yo creo que sin estamina, ¿eh? Esto no tendría que haberme dado, ¿eh? Vale, perfecto. Deal. ¡Hostias! No. No. ¿Para qué me curo? ¿Para qué me curo al lado? Es que soy gilipollas. Lo tenía, ¿eh? Lo tenía. Se puede, se puede, se puede. Le hago mucho daño. Le hago muchísimo daño. Le hago muchísimo daño, pero no me puedo curar. A ver, la Godfrey lo tengo en mi mano. Porque mira que después del grito, aunque no le había pegado antes, después de haber rodado perfectamente el grito, lo destrozo. En todo ese tiempo que tiene, ahí es su perdición. Estoy un poco cerca. Es que no me espero ese, ¿eh? No sé por qué me espero otro hachazo distinto. A comer, polla. Joder. O sea, esto es el pedazo del mundo, tío. ¡Ay, Dios! Se acabó. Es que el juego te rompe, ¿no? Va. A Godfrey lo matamos. Y luego ya dejo. Ni siquiera voy a entrar en Radagon, pero a Godfrey lo matamos. Ahora a Horalux. Horalux. Yo tengo un dilema ahora. A ver si me voy a resolverlo. Yo quiero pizza. Pero en plan, noche de pizza. En plan comprarme pizzas y... Follármelas por la noche. O sea, noche de pizza. ¿Cuál es el verdadero problema de esto? Que mañana trabajo, entonces... No voy a disfrutar una noche de pizza si me tomo ahora unas pizzas. Porque mañana se trabaja. Noche de pizza tiene que ser cuando no trabaje. Al día siguiente. Ay, soy gilipollas. Joder. El área de eso es la que él quiere, ¿eh? A veces me da otras veces, ¿no? Tendría haberme curado. Tendría haberme curado. Bien. Siste. ¡Ah! 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 ¡No me lo creo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Porque ha puto fallado, tío Ha puto fallado el juego No me lo puedo creer Estaba ya Lo tenía ya Ha puto fallado el juego, tío Ha habido un bugazo O sea, ha habido un lagazo Y se ha quedado a cero Ha habido un lagazo Y se ha quedado a cero Tío, lo puto tenía ya, eh Lo puto tenía ya Me quiero cagar en la madre que me ha parido, tío Oh, estaba ya Estaba ya Estaba ya Ya ha ganado ya Joder Un saludo En el suelo me da Pensaba que en el suelo estaba protegido Lo del hacha lo hace una vez Pero no sé leer cuando lo va a hacer O sea, no sé Leer cuando Ocurre Ah, vale ¡Oh! Joder, me voy a tomar hasta el arco, tío Para Confiar No creo que me pida pizza Teneré cualquier movida Ahí está la hacha Venga, es lo tuyo, va Te dejo Jaja, te dejé No sé, me voy a tomar hasta el mes ¡Uy, error, 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 error! ¡Loco! ¡Media hora para hacer nada! ¡A tu puta casa! ¡Levanta las manos y se queda media hora parado! ¡Chico! ¡Hosties! ¡Ay, madre de Dios! Recuerdo que el guerrero juega la luz, también era por la aburria. El poder de la suma, y el poder de la suma, y el poder de la suma, y el poder de la suma. Cuando Godfrey pide asignado el círculo, fue expoja de la gracia y se transformó en Sinluz. Abandonó las tierras y intermedias compañeros suyos. Cuando la larga marcha de Sinluz tocó su fin, Godfrey renunció al corona para ser no un simple guerrero. Bueno. Ha llegado la hora. De. Usarlo todo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me da así que me da así? ¡Hala! 70 de inteligencia, 40 de vigor, 40 de mente. Y con esto, en el próximo episodio, porque hoy no, hoy me voy a hacer a descansar un rato, nos pasaremos el Den Ring. Vale, hoy hemos hecho un montón, en realidad. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.